Roblox escapa... no, 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 ¿cómo se llama? Roblox Flee the Facility Roblox Flee the Facility Es como la segunda vez que juego en mi vida Pero hace mucho que ya no juego Así que no sé bien cómo se juega, ¿cómo se juega esto Magnum? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que escapar? Para jugar, ah, y yo soy el malo Oh no, ¿para jugar qué? ¿para jugar qué? ¿Para jugar qué? ¿Cómo que tú eres el malo? Pues yo voy a ser la bestia ¿Lo que tengo que hacer es qué? Hay unas computadoras, y las computadoras las tienes que hackear Ok, ok Igual que en Dead by Daylight y le tienes que picar Para que no haga ruido Yo voy a saber que estás ahí y te voy a capturar Y te voy a meter en una cápsula y te vas a caer Tú no me vas a capturar, pero Está bien que lo pienses Uy, ya fallaste, ya fallaste Te oí Uy, aquí hay un amigo tuyo Mateo, lo siento Ven Mateo Ahí está, ya le he visto su papo No, 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 no le de su papo No le da su papo, no le de su papo ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estoy perdido Magnum, estoy perdido Te vi, te vi, eh Es que no sé cómo agarrarlo Tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo Ah, ya, ya lo agarré, ya aquí lo traigo Lo estoy arrastrando Oh, Magnum Pasaste cerquitita de mí Cerquitita No, este baboso Yo no fui, yo no fui Yo ni siquiera Oh, yo ni siquiera lo he intentado Yo ni siquiera lo he intentado ¿Dónde hay, ni siquiera encontrar una computadora, Magnum? Así te lo pongo Oh my god Y alguien la sigue regando por aquí Oh, ya encontré una computadora La voy a hackear, la voy a hackear Oh, mira, como hackeo Soy un pro en la hackeación La hackeación Pechito, dime dónde estás Eh, no, no No fui yo No fui yo, no fui yo, no fui yo No, tú tranquilo Yo aquí, yo aquí hackeando Yo soy Ok Hola No, no, es cierto No, no, es cierto Yo soy Super Pro Uy, ya tengo un flechito ¿Dónde es cierto? No es cierto Hola, Magnum No, no es cierto No me has visto, no me has visto Yo estoy aquí hackeando No es cierto No es cierto Yo estoy hackeando Super Pro Oh Ya hice una hackeación Ya hice una hackeación ¿Dónde está otra computadora? Yo estoy buscando computadoras Y no las encuentro Me encontré un tanque Me encontré un tanque No, 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 no ¿Listo? Encontrar Ey, este, ¿por qué no viene? Ey, ¿se levantó? Qué bueno Qué bueno que se levantó Uy, ya tengo tirados a los tres de tu equipo, eh No me digas esto No, ese se levantó Qué bueno Me da muchísimo gusto Vete de ahí Vete de ahí, Magnum ¿No? Sí Está bien, ya me fui ya Ya, ya, ya ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡No, tú no escapaste! Uf, ya me escapé ¡Ya me escapé! 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 ¿Dónde están las computadoras? No sé dónde están las computadoras, Magnum Ya me fui Ya me fui Aquí hay una computadora Aquí hay una computadora No lo atrape, no lo atrape Nadie venga a ayudarlo, no se atrevan Vamos a meter este aquí ¿Dónde está? Se escapó Lo liberé, lo liberé porque soy un pro Gile Gile, te lo dejé Lo escapé ¿Dónde están las computadoras? Si tan solo supiera dónde están las computadoras No te puedo decir, estoy escondido en las sombras Magnum Yo soy fiel a mi equipo, siempre Uy, aquí hay una que está muerta Está morida, no la puedo salvar ¿La puedo resucitar? No puedo ¿Por qué? ¿Ya me viste? Hola No, no, yo ya me fui ¿Sabías que yo ya me escapé? Yo ya me escapé, Magnum Yo ya estoy lejos de ti ¿Qué? 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 O sea, ¿ya te fuiste o qué? No entiendo Estoy buscando computadoras, Magnum Faltan dos ¿Dónde? Enséñame, Magnum No, 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 no No, 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 no Nada de eso No, 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 nada de eso Qué bueno Un más noob Ven, Plechito ¡No! ¡No! Cala ahí descontadito Rápido Plechito, no, ey, 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 ey Eres una bestia Eres una bestia Mi equipo Yo confío en mi equipo Yo confío en mi equipo No, Magnum, Magnum, Magnum ¿Por qué corre esta? Ya me capturaste ¿Es que? ¡Oh! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡Ole! 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 ¡Vay! ¡Ole, bye! Ven, Plechito, YouTube ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, papu! ¡Adiós, papu! ¡Oh, no! ¡Voy a decir! ¿Cuál, adiós? ¿Cuál, adiós? ¿Cuál, adiós? Este adiós Este adiós, este adiós jovenazo Este adiós jovenazo Adiós Adiós, adiós manguito Es un héroe ese que me salvó Es un héroe ese que me salvó ¡Oh, my God, Magnum! Falta una computadora Estás muy concentrado, ¿verdad? Estás muy concentradito, ¿verdad? Por eso ya no dices nada Uy, ya sé dónde está Ya sé dónde va a estar la próxima Uy, ya sé dónde está Uy, aquí ¡No! 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 ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, papu! ¡Vampu, déjame en paz! ¡Vampu, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, ya te perdiste, ya te perdiste, ya te perdiste! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió la puerta! ¡Vamos, vamos, 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 papu! ¡Va a tener que correr! ¡Ay, Magnum! Ahí está, ya la tiré ¡Desaparecí, desaparecí, desaparecí de la faz de la tierra! ¡Plechi, ¿a dónde vas? ¡Desaparecí de la faz de la tierra, Magnum! ¡Ya no me vas a... ¿A dónde vas, Plechi? ¿Qué es eso de allá arriba? ¿Aquí? ¿Nada? 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 ¡Ya me voy, ya 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 me voy! ¡Vamos, te vas, Plechi, tú! ¡No! ¡No, no, 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 Magnum! ¡No, Magnum, Storm! ¡Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, eh, déjame en paz! ¡No, no, 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 ya, déjame jalarme! ¡Ya voy a estar todo raspado, Magnum! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, 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 Magnum! ¡No, Magnum, pisa lo que estás haciendo, pisa lo que estás haciendo! ¡Pisa, exacto, exacto, p... ¡No! Necesito que me vean... ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, Mateos! ¡Mateos, Mateos, 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 revive, Mateos, revive antes de que Magnum venga! ¡No, no, 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 no te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡No! ¿Cómo escapo de ahí? ¡No puedes! ¿No puedo? ¿Cómo no puedo? ¿Cómo no voy a poder? ¡No, se escapó! ¡Mateos, Mateos, Mateos, eres un héroe! ¡Mateos, eres un héroe! ¡Mateos, eres un héroe! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Manguito Storm! Deja en paz a Plechito, por favor. ¡No, Mateos, Mateos, Mateos! ¿Qué estás haciendo, pavo? ¡Es que nosotros me abandonaron, Magnum! ¡Me abandonaron! Espero que esa barra... No me digas que esa barra... ¡No! ¿Capturaste a Mateos? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Magnum! Quiero... Quiero decirle gracias a Mateos por hacer todo lo posible por quererme salvar. Mateos, eres un héroe. Un verdadero héroe. Un héroe. Moriré por ti. Moriré por ti, dude. ¡Ay! A ver, ¿a quién le toca? No, soy... Uy, aquí. Ya hay una laptop aquí. La voy a empezar a hackear. La voy a empezar a hackear. Soy un pro hacker. ¡Tiene nada! ¡Tiene nada! ¡Uy! ¡Hola, Plechito! ¡Oh, my God! ¡Eres un baboso, Magnum! ¡Que no ves que ahí viene! ¡Oh, my God, Magnum! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! Espera, espera, espera. ¡Uy! Ahí viene, ahí viene. No, no, no. Ahí viene, ahí viene. ¡Uy! Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya se fue, ya se fue. Ya, ya. Nada más... No, 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 no. Nada más le estaba viendo desde aquí. Tranquilo. Ya acabó. Ya está, ya está, ya está. Está el laptop. Acá hay otra, acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra, ven. Pero, pues, si no puedo ver... ¡Uy! ¡Uy! Somos tres. No la riegas. Nada más no la riegas. ¡Uy! Vamos súper rápido. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No, no, no! ¡Abre la puerta, va a abrir la puerta! ¡Rápido! Salte, salte. Ya se fue, ya, 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 ya. Ni siquiera nos vio. Ya acá hay otra, acá hay otra computadora. ¡No! ¡Aquí hay otra! ¡Te agarró! Aquí hay otra. Yo estoy haciendo otra. Ahorita, escápate, escápate. Tú puedes, tú puedes sobrevivir. Oh, my God. Tus grititos. Nice, nice. ¡No! Este dude está bien baboso. A ver. A ver, dude, ayúdame a arreglarla en lugar de brincarme. Encima. Gracias. Oye, ya viste que los teclados tienen textura de ladrillo blanco. Sí, es lo que te digo. Son teclados de piedra. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar esta. ¡No! Este dude ya la regó. Ahí está. ¡Liz, viene por mí! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Confío en ti, Magnum. Confío en ti plenamente. No me dio, no me dio. ¡No, no, no, no! Ya vente. Ahí está. Yo, ya, yo estoy... ¡No, no, no, no! ¡Abre la puerta! ¡Liz! ¡Ah! ¡Ah! Lo logré. Los sonidos de un Magnum espantado. Uy. ¡Deja de regorlo, Clemen! Lo logré, lo logré. ¡No, no, no! Brinca, brinca, brinca. ¡Magnum! Ahí te encargo. Ahí te encargo, Magnum. ¡Oh! ¡Abre la puerta! ¡Estoy abriendo la puerta! ¡Estoy abriendo la puerta lo más rápido que puedo! ¿Dónde está la puerta? Falta una. Falta una computadora nada más, Magnum. ¡Una nada más! ¡No, no, 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 no! No le juegues al Magnum. ¡Está fuerte! Yo estoy buscando... Yo estoy buscando la última computadora que falta. ¡Aquí está! ¡Pero puede brincar! Aquí estoy con Mateos. ¡Listo! ¡Listo! Tenemos que encontrar la salida, Magnum. ¡Ya está! ¡Ya está! Ya voy a una salida. Voy a una salida. Aquí está. Ahí voy. ¡Hace mucho ruido esto! ¡Nos va a agarrar aquí a los cuatro! ¡Ah, mire! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, Dios mío! ¡Abre! ¡No! ¡No! ¡No tiró! ¡No! ¡Lo siento, Magnum! ¡Lo siento, Magnum! ¡Uy! Yo aquí te veo. ¡Aquí te veo! ¡Aquí te veo! ¿Te está dando unos guamazos? Ahorita te escapas. Ahorita te escapas. ¿Cómo me voy a llegar? Están abriendo la puerta mientras. Está perfecto. Está perfecto. Están abriendo la puerta. Ya la abrió. Ya la abrió. Ya la abrió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la escapé! ¡Me la escapé! ¡Nice, Magnum! ¡Ah! ¡No, no, no! Está intentando escapar. Intentando escapar. Plechito, tú puedes. ¡No! ¡No! Este dude es un baboso. Este dude es un baboso. ¡Pero dejen de traerla para acá, Dios mío! ¿Sabes qué? ¿Sí? ¿Ya nada más quedo yo? No me digas esto. Voy a ir a la última puerta, Magnum. La última. La escucho. Oh, my God. La escuché. La escuché al lado de mí, Magnum. ¿Puedes? Tengo que esperar. Estoy en el cuarto del server. La escucho caminar lejos. Estamos haciendo el ritual de lobo. Estoy abriendo. Estoy abriendo. Estoy abriendo la puerta ya. Venga. Venga, venga. Hace mucho ruido esta puerta, Dios mío. Hace mucho ruido esta puerta. Vamos, 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 vamos. Está abierta. ¡Adiós! ¡Oh! Lo logré escapar, Magnum. Logré escapar. ¡Plechito! 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 ¡Oh, my God! Magnum, lo logramos. ¡Lo logramos, papu! Uh, 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 Mateo. Pecho, tierra. Este es el ritual del opejo. A ver, ¿cuál es el ritual del opejo? ¿Qué haces? Uno, dos, tres. Y luego te quedas tirado. Uno, dos, tres. Y luego te quedas tirado y brincas dos veces. Ok. Uno, dos, tres. Te quedas tirado y brincas dos veces. Dos, tres. Dos, dos, tres. Oh, nos vamos a poner súper fuertes, Magnum. A ver, a ver, a ver. Uy. Uy, ya me encontré un dude. Aquí hay una. Ya estoy en una compu. Nada más que este dude siempre la riega. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Uy, este dude y yo ya no la riego. Ya, ya, ya. Ya es nuestro. Es nuestro este. Yo voy casi a la mitad, pero... Ya, ya, ya hackeamos una. Ya hackeamos una. Ya hackeamos una. Uy, uy. Aquí está, aquí está Mateos. Aquí está Mateos. Aquí está Mateos. Va a estar súper difícil porque Mateos seguramente sabe cómo se juega bien esto. Mateos sabe jugar. Mateos sí sabe jugar. Sí, Mateos, Mateos sí sabe jugar. Y luego me la pasé atrapándolo tantas veces que yo creo que tiene odio contra mí. Yo me la escapé, Mateos. Yo me la escapé. ¡No! ¡Eres un baboso! ¡Se va y se esconde donde estoy yo! Ya terminó la compu. ¿Te atrapó? ¡No! Mateos, piedad, por favor. Ya me dio un sopapo. Ya me dio un sopapo. No sé dónde estoy. Magnum, todo es igual. Oh, tuvo piedad de mí. Oh, ya se reventó a Cleme. ¡Ah! Me está dando sopapos el Mateos. Mateos, por favor. Ya me agarró. Ya me agarró. Uy, estoy a punto de soltarme. Estoy a punto. Uf. Uf. ¡Ay, corre! No, Mateos, Mateos, Mateos. Me aventó una alberca, Plechi. ¡No me puedo meter por ahí! No, 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 no. ¡Flechi, dónde estás? ¡No te ves! Corré, ya corrí, corrí, corrí. Corrí por mi vida. Corrí por toda mi vida, Magnum. Espérate, 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 espérate. Es que este dude me sigue a todos lados y entonces lo ven a él. No, yo te salvo, yo te voy a salvar. No, ya, ya, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Ya estamos hackeando onda. Mateos me... Siento que Mateos me pudo haber matado si hubiera querido, pero tuvo piedad de mí. Así que muchas gracias, Mateos. Siempre de mi lado, en las buenas y en las malas. Uno, dos, tres, uno, dos. Ahí está, ya, ya está el ritual del ovejo. ¡No, fallé! No, Magnum. Mínimo, mínimo va a ir Mateos hacia ti, entonces nosotros vamos a tener tiempo de acabar. Vamos a tener tiempo de acabar. ¡Ay, aquí está! ¡No, hombre! Tranqui, ya lo pasamos, ya lo pasamos. Ya me atrapó, estoy atrapado, estoy atrapado. No me perdono. Me la juego, ¿eh? Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. No quiero hacer un congeladito esto. ¡Sígame! ¡Corre! ¡Oh, se la jugó! ¡No, no, no, no! Métete otra vez, métete otra vez, métete otra vez. Aún no es por acá, ya le acabé. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ok. Abrimos la puerta y ahorita lo rescatamos. No, no, espérate, Mateo está ya lo lejos. ¡Ay! ¡Tuve que correr! Magnum, tuve que correr porque llegó Mateos. Te estoy viendo. Lo acabo de capturar aquí enfrente de mí, no me vio. Me la va a jugar. Ve hacia donde estaba la computadora. Ve hacia donde estaba la computadora. La que acabamos de abrir. Pero es que esa salida ya está abierta. Sí, pero esta no se la va a esperar. Tú puedes, Magnum, tú puedes. ¡Sí! ¡Corre! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? No, tengo que estar en la Super Sofía. ¿Pero Super Sofía no la tienen agarrada? ¿Pero es que dónde está? No sé. ¿Ya me voy? Busca Super Sofía, no dejamos a nadie atrás. ¡Regresa! ¡No, corre! ¡No! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Ni modo, escapa! ¡Ni modo, escapa! ¡Ni modo, escapa! ¡Oh, my God! Pues espero que les haya gustado el video. Logramos escapar. Magnum me reventó hace rato. Pero bueno, no para nada. Por favor, no olviden darle like. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse al canal de Magnum. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!